Estos son 21 datos curiosos que no conocías hace 5 minutos. No olvides compartirnos con tus amigos. ¿Sabías que las cucarachas pueden vivir sin cabeza durante aproximadamente una semana antes de morir de hambre? Esto se debe a que sus sistemas respiratorios se encuentran en sus cuerpos y no en la cabeza. La miel nunca se echa a perder. Se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias que datan de hace miles de años y aún estaban perfectamente comestibles. Los pingüinos tienen una sola pareja de por vida. Aunque esto puede sonar romántico, la realidad es que los pingüinos pueden ser bastante infieles y buscar nuevas parejas cuando no están en el nido. Los castores pueden nadar bajo el agua hasta por 15 minutos sin necesidad de respirar. Tienen una capa especial de lámina detrás de sus dientes frutales que les permite cortar y comer madera bajo el agua. El aguacate es una fruta, no un vegetal. Aunque a menudo se clasifica como un vegetal debido a su sabor y uso culinario, el aguacate es en realidad una valla grande que crece en un árbol. Las girafas tienen la lengua de color azul o negro. Esta característica les ayuda a proteger su lengua del sol mientras se alimentan de hojas en lo alto de los árboles. En Australia, existe una ley que prohíbe que los conductores lasen ranas al aire desde un automóvil en movimiento. Aunque sea un extraño, esta ley fue implementada para proteger a las ranas y promover la seguridad real. En promedio, una persona pasa alrededor de 6 meses de su vida esperando en semáforos. Eso equivale a aproximadamente 180 horas al año. Las abejas pueden reconocer a otros humanos. Sí, estos insectos tienen la capacidad de distinguir entre diferentes rostros y recordarlos, lo que les ayuda a reconocer a los seres humanos que han interactuado con ellas anteriormente. El pulpo tiene tres corazones. Dos de los corazones se utilizan para bombear sangre a las branquias y el tercero bombea sangre al resto del cuerpo. Es un animal bastante peculiar. Las vacas tienen mejores amiglas. Estudios han demostrado que las vacas forman fuertes enlaces de amistad con otras vacas y pueden experimentar estrés de ansiedad si se separan de sus compañeras cercanas. Las avestruces pueden correr a velocidades de hasta 70 km por hora, lo que las convierte en las aves más rápidas del mundo. ¿Te has preguntado cuál es el pez más grande del mundo? Bueno, ese puesto lo tiene el tiburón ballena y puede crecer hasta 12 metros de largo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, se alimenta principalmente de plankton y pequeños organismos marinos. La risa de un hámster es tan silenciosa que es inaudible para los humanos. Solo se puede detectar con equipos especiales. Si has llegado hasta aquí, te invito a escribir en los comentarios cualquier pregunta sobre el tema que te interese y la contestaré en videos siguientes. Los pingüinos tienen una glándula especial en sus cuerpos que les permite expulsar el exceso de sal de su sistema. Pero en lugar de deshacerse de ella, la glándula se encuentra cerca de sus ojos, lo que hace que los pingüinos lloren constantemente. Así es, los pingüinos lloran por la sal, pero no por emociones. ¡Pobres pingüinos! Los koalas tienen huellos de actilares extremadamente similares a las de los humanos, por lo que pueden ser confundidas con los investigadores forenses en la escena o en plinia. Las serpientes no pueden masticar, por lo que deben comer su comida entera. Si una presa es demasiado grande, la serpiente puede dislocar su mandíbula para poder tragarla. El sonido de los truenos es causado por el aire caliente que se expande rápidamente debido al calor generado por un rayo. El trueno es en realidad el sonido de la onda de choque creada por la expansión del aire. El ping pong se llama originalmente Cosima. Fue creado en Inglaterra en la década de 1880 y se convirtió en un deporte popular en todo el mundo. Los elefantes tienen muy mala vista, pero tienen un sentido del olfato y oído muy buenos. Los elefantes pueden oler el agua a varios kilómetros de distancia y pueden escuchar sonidos de baja frecuencia que son inaudibles para los humanos. El récord mundial de lanzamiento de salchichas es de 78,83 metros y fue establecido en 2018 en Bélgica. ¡Increíble! Comenta cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Hasta aquí las curiosidades del video de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!